... Fue un hecho en... Después de un reporte de robo a una farmacia guadalajara que se encuentra en calzada Oaxaca, Se da el auxilio, se hace una persecución en la carretera federal Puebla-Izúcar de Matamoros, van en el trayecto, había arena regada en el asfalto, se derrapa la unidad, pierde el control del compañero, se vuelca el vehículo y pues bueno, resultan lesionados dos compañeros. Fueron trasladados al hospital Río Arronte, donde uno de ellos desafortunadamente perdió la vida por traumatismo craneoencefálico. ¿El segundo elemento cómo se encuentra? Se encuentra estable, se encuentra estable, con lesiones menores, estable. ¡Vamos, señor! ¡El policía! ¡Arresta el proceso rano! ¡Hazlo esto! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Las armas!